Comentario del PRD. Con su permiso, presidente, senadoras, senadores, medios de comunicación. Estamos en este momento hablando de la política interior. Todas las naciones tienen que revisar su política interior. Y, por supuesto, su política exterior. Hoy estamos analizando el informe que nos dan de política interior. Cuando hablamos de política interior, estamos hablando de cómo un gobierno, una administración, está funcionando, cómo está trabajando. En todos los ámbitos, pero principalmente en la gobernabilidad, en la comunicación entre los tres niveles de gobierno, pero también entre los tres poderes, la coordinación, la comunicación, la concertación, el diálogo. Y yo quiero expresar que desde mi punto de vista y de mi fracción, la fracción del Partido de la Revolución Democrática, le ha hecho falta a este gobierno muchas cosas, o ha dejado de hacer muchas cosas que permitan el fortalecimiento de la política interior. Empezando por los mensajes que se dan permanentemente desde la más alta responsabilidad del Ejecutivo. Todos los días dividiendo a una nación, todos los días descalificando a quienes piensan diferente o proponen cosas diferentes. Y sin duda también la parte de la comunicación de quien debería de estar permanentemente teniendo diálogo con las diferentes fuerzas políticas. Y me refiero a la Secretaría de Gobernación. Si no hay ese diálogo, si no hay esa comunicación permanente, pues imposible hablar de una política interior fuerte, fortalecida. Si hablamos de temas de seguridad, de coordinación entre los tres niveles de gobierno, yo veo un debilitamiento, una falta de darle importancia a la coordinación con los otros dos niveles de gobierno, tanto municipales como de las entidades federativas, pero algo que seguramente ustedes también observan y solamente que no quieran contradecir los que hoy tienen la mayoría. Pero cuando hay una visita de un titular del Ejecutivo o de parte del Ejecutivo a una entidad federativa, revisen cómo los tratan ustedes, tan sólo en el tema de la logística, el protocolo. Y se los digo porque ustedes mismos, con algunos que tengo, por cierto, una buena amistad, lo han expresado. Oye, fue el presidente de la República al Estado donde yo soy originario y no me avisaron. Y más los que en alguna ocasión los han invitado, los ponen allá al final. Es decir, hay un debilitamiento, compañeras y compañeros, en las instituciones. Una nación, cualquier nación que no tenga fortalecidas sus instituciones, es imposible que vaya a poder salir adelante. Es imposible que pueda desarrollarse en los diferentes ámbitos. Es imposible que tenga una sociedad bien. Ahorita que hablaban de los programas sociales, por supuesto que nosotros hemos estado impulsando programas sociales en nuestro partido, en nuestra fracción. Pues sí, aquí lo aprobamos. Aquí se aprobaron los programas sociales en la Constitución. Pero la realidad es otra en el campo. Allá los servidores de la nación van casa por casa y les dicen, Usted está recibiendo un apoyo, se lo manda a nuestro presidente. Y entonces están obviamente arropando y fortaleciendo una figura. No estamos cumpliendo con una responsabilidad real, institucional. Si hablamos de que han repartido dinero, claro, lo sabemos que han repartido dinero. Por cierto, un dinero que no es de ustedes, no es del Partido Morena, ni es del presidente en turno. Es un recurso de todas las mujeres y hombres que trabajan todos los días y que pagan impuestos. Nada más que hay una cuestión, está mal distribuido, está mal aplicado. Se criticó durísimo en muchos años atrás, donde yo he militado en un partido donde hoy el que es titular Poder Ejecutivo, y muchos de ustedes, luchamos con todo y criticamos a los que repartían dádivas y daban apoyos clientelares para tener votos, para ganar elecciones. Lo criticamos. Y hoy ustedes están haciendo eso, pero más perfecto. Es una pena, es una vergüenza, porque no hay desarrollo económico, no hay crecimiento en el país. Y los números ya están muy claros. Entonces, ahorita que hablaban de todo el dinero que hablaba, el que estuvo, por cierto, ahí que había que preguntarle por qué lo quitaron, hay tantas denuncias que valdría la pena que investigaran, señor senador, que me antecedió, para que revisen cuántas denuncias hay por fraudes que se han hecho, donde está el apoyo a adultos mayores, a los discapacitados y a los jóvenes construyendo el futuro. Ahí está. Revisemos cuántas denuncias hay de fraude. Combate a la corrupción, por Dios. Si el 80% de las obras públicas se han hecho en la adjudicación directa, queridas amigas y amigos, hablemosnos claro, ¿para qué le metimos a la gente? ¿Qué nos ganamos con mentir a la gente? Aquí parece que solamente venimos a defender a nuestro partido y a lo que le manda el título del Poder Ejecutivo. Qué pena. Pensé, en realidad, pensé que las cosas iban a ser diferentes. Yo no voté, obviamente, por ello. Pero yo pensé que lo iban a hacer un poco mal, pero no tan mal. Muchas gracias, senador Antonio García Conejo. Seis minutos, once segundos. La senadora Eunice...